oh que asco dios mío de mi vida y de mis entre trapos creí que era una hoja larga y un gusano gordo y lo he aplastado con la mano que fatiga en verdad digo yo que es esto y me va a estar picado bueno pues seguimos trabajando este maravilloso bonsai muchos huecos vacíos bueno pues todos los árboles grandes van a ir para caeru que es donde tienen que estar y aquí me voy a dedicar simplemente a producción muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de caeru en escuela de bonsai online hoy vamos a grabar desde aquí porque hace muchísimo viento fuera y el viento nos va a estar fregando todo el día así que desde aquí e incluso estando aquí dentro vais a escuchar la puerta vais a escuchar el viento escucha pero bueno lo importante es que salga el vídeo pues voy a preparar este árbol como si fuera exposición sin sacarlo de esta maceta esta maceta es muy pesada para este árbol pero es que es un árbol muy pesado porque tiene una roca si yo lo fuera a exponer le pondría una maceta sensiblemente más bajita que ésta no mucho más este árbol aunque es un hormón no es un buen candidato para ponerle una bandejita muy plana precisamente por el peso visual que tiene con la roca así que hay que buscar una armonía que no te dé la impresión de que el árbol pesa mucho y la maceta es muy liviana y que no te dé la impresión de una maceta demasiado pesada para un árbol tan pequeño así que hay que jugar con él siempre con la armonía y con el equilibrio lo que voy a hacer es prepararlo como si fuera exposición que no va a ir pero quiero refinarlo y dejarlo perfectito tiene mucho brillo en los ojos parece que le hayan andado con un spray de esos de brillo fake voy a colocarle unos alambritos para dejar estas ramas que salen así un poco hacia abajo para dejarlo todo muy bien muy refinadito y con las masas de verde perfecta cuando trabajamos un hormón lo ideal es hacerlo durante el periodo en el que el árbol está desnudo simplemente por nuestra comodidad para tener mejor acceso a toda la ramificación y bueno trabaja mucho mejor mucho más claro ahora con las hojitas es más difícil pero se puede hacer vamos tanto se puede hacer que me vais a ver hacerlo el problema es que vais a ver como de vez en cuando sacar alguna hojita pero bueno no es el mayor de mis problemas que se caiga una hojita de este olmo eso por una parte y por otra parte tenéis que tener cuidado de no trabajar lo justo cuando está abriendo las yemas de la nueva brotación porque son extremadamente sensibles tanto que si lo trabajas cuando está en ese momento vas a empezar a tirar todos los botones de la nueva brotación entonces ahí si lo puede perjudicar no matarlo ni restarle salud quizás pero si es verdad que todas esas hojitas que iban a salir nuevas pues ahora no van a salir por manazas pero no manazas por falta de pericia es que meter las manos en un olmo como este tamaño sojín y con una ramificación relativamente fina pues es un imán de de problemas hoy hay aquí sacado un alambrito voy a quitarlo ya sustituirlo por otro y hace tiempo hice un vídeo de bueno hice una serie de vídeos cuando fui a exponer en manga café de cómo preparaba mis árboles para las para ser expuestos y sabéis que yo no soy amigo de las exposiciones no odio las exposiciones ni soy anti exposiciones simplemente habéis visto que se ha caído una hojita pero es una hojita que yo había cortado previamente simplemente yo el bonsai lo vivo de una forma distinta en el que el bonsai su objetivo no es ser expuesto como si se hace en japón ahí su objetivo es antes era que bueno pues que estuvieran bien siempre para para yo disfrutarlo y ahora al contrario pues es voy a poner el bonsai precioso y perfecto para que alguien se lo lleve a su casa lo disfrute y si lo quieres poner porque lo ponga repito no tengo nada en contra de las exposiciones simplemente yo estoy en otro en una liga distinta ni mejor ni peor distinta ni mejor ni peor diferente yo disfruto creando bonsai haciendo bonsai restaurando bonsai refinando como en este caso bonsai no sé cómo se ve en la pantalla si se ve bastante bien veis que esta copita está ferpesta ni que la repito esto hubiera sido mucho mejor hacerlo con el árbol desnudo y de esa forma pues tendrían mucho mejor acceso a toda la ramificación interior y todo como ha quedado en la cámara guay no perfecto bueno ahora está de aquí está en por favor me habéis preguntado un millón de veces por la ichi no era y el tema de que la ichi no era la rama más baja la rama tal mirad la rama más baja la rama más gruesa la rama principal en este caso es ésta es la más gorda es la más baja es la más todo la ichi no era es ésta porque es esta rama la ichi no era porque esta rama junto con el ápice son las que designan el diseño total del bonsai tu esta rama la puedes omitir y te queda un árbol con un poco más de peso un árbol que sería genial si fueran junipero esa rama la puedes omitir y tienes un árbol perfectamente correcto ahora esta rama de aquí la omites y te lo cargas la omites y te lo cargas tienes mucho peso aquí el ápice aquí ya tienes un desequilibrio hacia ese lado que no tiene mucho sentido imagínate el árbol sin esta rama imagínate del árbol sin esta rama una de las dos porque ésta es la ichi no era porque ésta te hace un árbol perfecto con el ápice ésta no ésta no ésta de hecho si fuera el árbol mío seguramente la necesitaría y bajaría un poco más ésta pero esta rama es muy prescindible excesivamente después de excesivamente prescindible no de verdad pero no porque no es mío pero esta es la ichi no era eso es una rama que pasaba por allí de hecho esa rama sale un poco de atrás y tendría más función de no soquieda que es rama que asoma por detrás y te cubre un plano relativamente necesario en este caso y otra cosa vale este árbol ha tenido una plaguita aquí tiene unos puntitos unas mordidas y le veo demasiado brillo y me da la impresión ojo y no lo condeno ni lo critico de que se le ha echado brillo artificial porque no es normal ese brillo en un horno no es que diga tu tío es que está súper sano en verdad no 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 si es que no si es que no si no con menos brillo puede estar más sano que no es cuestión de eso bueno luego tenemos aquí esta rama y esta rama por supuesto la voy a dejar es un árbol que no es mío ni es mío ni es para mí entonces lo voy a dejar y lo voy a trabajar de la forma más correcta posible y luego su propietario si quiere que lo corte yo la voy a dejar hecha la voy a dejar trabajada soy un profesional como la copa de un pinus soy soy un profesional como la copa de una conífera claro porque porque hablas así de a mí porque soy muy profesional te lo he dicho ya no estás atento y este es un trabajo que yo disfruto pero disfruto no disfruto un poco no disfruto un viaje y ahora tengo que poner las ramas muy cerca en altura una de la otra pero tiene que haber una pequeña diferenciación y esta va a quedar un poquito más alta que esta el frente igual lo tenéis un poco alto un poco picado pero bueno ya me buscaré yo las mañas para ponerlo luego bien para que lo veáis perfecto esta rama cruza un poco por delante esta no tanto porque porque ésta es la equinoela que es guay o qué asco dios mío de mi vida y de mis entre trapos creí que era una hoja larga y un gusano corto y lo he aplastado con la mano que fatiga en verdad digo yo que es esto y un mazampicado y todo bueno pues seguimos trabajando este maravilloso bonsai aquí este tocón es de una raíz que no ha llegado a su a su fin y fin de la raíz tiene un poco de sarro de la cal vaya pedazo de gusanaco que tenía el olmo este qué desagradable de verdad sólo sólo comparable a cuando coges la maceta del bonsai y tiene una babosa por debajo y así y es como yo no soy nada escrupuloso pero es que pensar que he reventado con mis manos un gusano y más tan picado vamos que es más desagradable pocas cosas en la vida oh que desagradable no sé si ha sido más desagradable hacerlo o contarlo a ver esta rama qué mal acceso tengo aquí voy a alambrar dos ramitas finas que hay aquí un segundo si no veis no os preocupéis que yo tampoco no sé ni por dónde estoy metiendo la alambrada mismo este bonsai ha sido recientemente adquirido por esta persona así que tiene meses en su propiedad y a mí la verdad es que me gusta mucho me parece muy bonito muy bonito de muy buen gusto el trabajo como está adherido a la roca como están distribuidas las copas como están puestas las raíces sobre la roca me ha gustado mucho 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 este bonsai queréis que os trabaje vuestro bonsai que los prepare para exposición como hacía en japón que trabajaba árboles para clientes ahí es muy gracioso porque si entras en la página web de taijoen que es taijoen.org hasta hace poco han salido árboles que he hecho yo ahí de cuando ya que ha estado estrellado a la subasta y nosotros los trabajábamos pues hablando con Antonio perdón hablando con pinche Antonio hemos visto árboles de mira esto lo hice yo mira esto lo hice Javier mira esto lo hiciste tú o sea que hemos trabajado árboles que se están vendiendo en una web japonesa para clientes japoneses o sea es como el sumun del sumun pues sumun si estás esperando que haga el chiste del sumun de naranja por favor no no provoques en mí que diga que haga chistes malos si queréis chistes malos muy malos tenéis el canal de bonsai fácil chistes extremadamente malos chistes tan malos que los míos parecen buenos o menos malos chistes tan malos que los chistes malos se ofenden cuando se les compara con sus chistes los chistes malos dicen tío de que vas de que vas tío te has pasado un montón pues eso es bonsai fácil un saludo un saludo Gonzalo un saludo Gonzalo y quizás sería buena idea omitir esta rama completa de aquí pero este alambre tiene que llevar un montón de tiempo puesto porque es la primera vez que veo alambre de aluminio oxidado tú sabes la oxidación blanca esta que hace el aluminio pues así ooooh ouch y si y ese plano se cubre con esta ramita de aquí yo pensaba que era otro gusano ya me ha puesto mal cuerpo con el cuerpo tan bonito que yo tenía antes que bonito sería para mí trabajar así sin prisa siempre tranquilamente ahí dando de vuelta al arbolito que es cosa eh eso es lo bueno de que tenía o que tiene que allí te dan un árbol y dicen trabájalo si es verdad si es verdad que ya esta última vez no porque ya ya Ollacata me conocía y le gustaba mi trabajo pero la primera vez que fui el primer año que fui si te daban mucha caña con tienes que trabajarlo rápido y tienes que trabajarlo bien aquí no sirve lo de me voy a pegar tres días haciendo un bonsai a no ser que sea un bonsai enorme o muy laborioso entonces si daba mucha caña Ollacata con trabajas bien y trabajas rápido ahora nada estaba como se había jubilado estaba más relajado allí con haciendo arbolitos y ya está o será que la primera vez yo era muy lento y me apretó las tuercas con esas ahí historias estas ramitas que salen hacia abajo las veis ramitas que salen hacia abajo pues hay que ponerle un pequeño alambrito hombre si tuvieras mucha ramificación puedes cortarla pero como no es el caso y tienes poquitas ramas pues no puedes prescindir de ella porque es que te queda sin árbol así que toca un alambre finísimo este alambre no llega al milímetro este es como de 0608 este será de 08 el de 06 es más fino todavía tengo 05 06 08 1 1.2 1.4 y ya empieza 1.5 2 2.5 3.5 4 4 pero como yo trabajo mucho muchísimo sojín y mini bonsai pues necesito para hacer un alambrado guay y preciso aquí hay mucha hoja comida eh y ya hemos visto de quién era mira este alambrito que estoy cogiendo ahora mismo es el 08 creo no os esforcéis mucho en buscar esos calibres de alambre porque la verdad que a nivel doméstico vamos a llamarlo así con el 1 1.5 2.2.5 3.4 te sobra y lo digo con conocimiento de causa no porque se me había ocurrido pero claro para estas cositas así mucho más shawing mini bonsai ya acabados más profesionales pues hay que ser más meticulosos sobre todo cuando estás cobrando por ese trabajo tienes que dejarlo muy fino muy fino muy fino muy perfecto a mi personalmente me gustaría dedicar mi vida a esto a trabajar bonsai así a nivel profesional cobrarlo muy caro para hacer pocos árboles sin prisa y vivir bien pero eso en españa lo pueden hacer tres los consagrados y yo no yo soy el de youtube aunque haya salido de que está hecho en y tal ojo que no me estoy menospreciando de uy dami no digas eso de ti no no lo sé es la verdad la verdad hay algunos artistas consagrados que son como el fetiche del bonsaista el del bonsaista y yo no yo soy el ese muchacho simpático que aparece en youtube diciendo pamplinas de bonsai bueno muchachos 44 tacos que voy a cumplir ya aquí tengo un problema y es que esta rama se queda corta esta rama debería ser un pelín más larga pero no puedo hacer como las muñecas antiguas que tú les has lavado el pelo y crecía ¿quién saca yo por aquí? no me estropees mi copa perfecta a ver cuando tenemos una rama que se queda corta lo más que puedes hacer si esa rama tiene movimiento es ponerla recta para que alcance la máxima longitud posible y es lo que voy a hacer y aún así no sé yo si me va a dar el largo vamos a verlo este vídeo lo voy a subir así sin editar normalmente pongo cámara rápida corto muchas escenas porque son así de alambrados pero como he visto y charlatán y no se quedan los espacios así en blanco pues voy a subirlo entero que sale un vídeo de una hora pues mira por ayer que no subí vídeo de contenido una cosa eso sí lo tenía que comentar pero es que no quiero hacer un vídeo comunicando oficial solo para esas cosas los fines de semana que tengo doblete que hago el taller aquí en Kaeru y lo hago luego en River Garden esos fines de semana para mí son la muerte pero la muerte a pellizco o sea es una cosa horrible porque aunque yo trabaje todos los días no porque todos los días tengo que regar todos los días tengo que echarle a cama a los bichos a los bichos se me ha roto por la mitad justo la rama que estaba intentando alargar porque tenía un codo y al estirarlo se ha roto bueno que os estaba diciendo que a ver por donde tiro ahora por aquí un segundo que esos fines de semana para mí son la muerte porque aunque yo trabaje todos los días y venga a la finca todos los días porque todos los días hay que regar, todos los días hay que comer a los animales, todo el sábado y el domingo bueno el sábado, los domingos son los días que yo me levanto tarde yo me levanto todos los días a las 6 y media de la mañana y el domingo es como el día que me levanto a las 9 y media o a la hora que el cuerpo me permita que es lo más parecido que tengo un día libre aunque luego me venga a trabajar más duro que entre semana para prepararme toda la faena de la semana siguiente pero bueno, es un día que me levanto tarde y a mí el cansancio físico me afecta como a cualquiera pero el cansancio intelectual me deja muerto y los talleres para mí son como, lo he dicho muchas veces, como una partida de ajedrez múltiple y mentalmente me agotan pero me agotan, me dejan devastado, muerto y entonces pues esos fines de semana de taller el sábado, taller el domingo además de venir aquí a trabajar más duro no poder levantarme tarde ningún día sino que ya son dos semanas de madrugón sumándole a eso puedo intentar con esta dar el largo que necesito pues aparte el vídeo de joyitas que ya lo tengo que grabar el sábado el sábado no, el domingo lo tengo que grabar el domingo, ya no me da tiempo a subirlo porque estoy aquí trabajando entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente los fines de semana que yo tenga doblete, que tenga taller en Chipiona y en Chiclana y en China y en Chipre y en Chile los fines de semana que yo tenga doblete lo que vamos a hacer es joyitas el lunes y el martes pues hago un vídeo así un poquito más larguito para los que sufráis de síndrome de abstinencia de mis vídeos que es lo que estoy haciendo hoy un vídeo así un poquito más elaborado, más larguito, no un vídeo de 10 minutos ni de 15 un vídeo bastante más técnico ese es mi despertador, te lo tengo puesto a varias horas y ahora me dices que a regar ahora es cuando yo tendría que dejar lo que estoy haciendo y ponerme a regar y eso no va a pasar además hoy tengo abalanchita de pedidos de ayer de curamas y tal así que tendría que hacer cajas a casco porro pero yo soy feliz pero me canso pero estoy agotadamente feliz estoy felizmente cansado estado civil felizmente cansado es eso, el cansancio físico me afecta como a cualquiera pero lo que es la cabeza ufff se me queda un poco corta esta rama debería estar un pelín más uy, perdón un pelín más aquí pero oye no hay vamos llegando a la zona alta la zona alta tiene una cosa muy buena y es esto esta parte de aquí va pinzada este árbol está un poco picudo para mi gusto de aquí está un poco puntiagudo para mi gusto está aquí un poquillo de orgullo esta tijera le voy a tener que dar un machotazo ya a ver, aquí hay una que sale hacia arriba fuera, hacia arriba fuera mira, así con esta tontería ya hemos adelantado un montón de trabajo esta que sale hacia adentro fuera, una ramita seca uy, está empezando a morder voy a cambiar de la batería a la cámara y voy a arreglarme la tijera ya estamos aquí con tijeras renovadas ok, guay, verás ahora como ya no muerde si muerde le meto otra vez no, no, ya me estoy quieta, ya me estoy quieta ahora, a ver ahora tiene que coger un poquito de ahhh, aquí le han puesto una presilla se la voy a dejar vale, aquí esta ramita de aquí vamos a ponerle por aquí creo que este árbol ha sido artificialmente abrillantado consejo de amigo, no hagáis eso no le echéis brillo mirad, una cosa es mantener la la hoja limpia, ilustrosa eso es maravilloso porque el árbol respira mejor, hace mejor la fotosíntesis el árbol está saludable pero estos brillos muchas veces hacen que hacen como una especie de película de cera y muchas veces hace que la hoja se acabe cayendo y es que me da la impresión con la facilidad que se está cayendo esta hoja una hoja que es relativamente nueva supongo no creo que sea la hoja del año pasado estando ya en febrero pues supongo que se está cayendo con tanta facilidad precisamente por el uso de estos productos también entiendo que si se ha comprado en una exposición así tipo mercadillo tal pues también entiendo que lo pongan así guapetón para que entre por los ojos pero como cosa cotidiana no utilicéis estos productos de abrillantador de hojas porque os van a hacer más mal que bien aunque veas muy bonito tu bonsai ¿sabéis por qué lo sé? porque cuando yo tenía la tienda en Cádiz también echaba también echaba esto para que la gente dijera ¡oh! ¡qué bonito! pero es verdad que luego daban problemilla así que dejé de utilizarlo y prefería pues pasarle un trapito pasarle un plumero una cosa así alambrito ¡Uff! este alambre es gordo bueno ahí ups sumase por eso cuando vi el vídeo que hice la reacción de bonsai relief Reaccionando al vídeo más viral No de bonsai No sé si hay alguno más viral Pero a mí me parece que más visto que ese Poco, iba por 6 millones De visualizaciones, una cosa así Yo el más visto que tengo Que soy de los canales más potentes de bonsai del mundo En todos los idiomas Creo que son 2,9 millones, 3 millones Y ni siquiera es de bonsai Mi vídeo de bonsai más visto Es el del ficus sobre la roca, creo Y tiene unos 2 millones de visualizaciones Una cosa así Y no me acuerdo lo que estaba diciendo de bonsai relief Ah, sí, que por eso decía en ese vídeo Cuando este hombre dejaba todas las ramas con alambres largos Si eso lo hiciera yo Me estaría enganchando con todas las ramas todo el tiempo Si es así y ya te enganchas Ahí Alambrando las ramitas finas y todo Para dejarlo Perfecto para exposición Repito No va a ser expuesto De momento Si lo fuera a exponer Habría que cambiar de la maceta Maceta que ahora la vamos a limpiar Porque vamos a hacer el trabajo completo Excepto La colocación del musgo Eso no lo voy a hacer Porque como en realidad No va a ser expuesto El musgo le perjudica Por muy bonito que quede Por eso En Japón Los árboles cuando tienen musgo Se lo estamos quitando constantemente Sabíais que Esto lo he escrito en mi primer libro Sabíais que en Japón Bueno En Japón Yo voy a hablar de tai shohen ¿Vale? Porque no voy a hablar por todos los japoneses Cuando van a exponer Muchas veces lo que hacen Sabiendo que van a exponer Es en vez de Colocarle el musgo De forma manual Que se pone muchas veces Combinaciones de varias De diferentes variedades De musguito Para que tengan varias tonalidades Varios espesores Y cositas así Sabéis que allí lo que se hace A lo mejor Es regar un poquito más en exceso Y ya te salen unas bolas de musgo brutal ¿Sabes que vas a exponer? Riegas un poquito más Sin perjudicar nunca el árbol Y ya sabes que vas a tener musgo Esta rama de aquí Podría eliminarla Podría cortarla Pero me viene bien ahí Así que voy a Aprovechar este alambrito Que corté antes y no utilicé Y lo voy a alambrar Y ya contamos con esa rama Para el futuro Esto es lo que En Taishoen Llamábamos a hacer El perfect shape La forma perfecta Las copitas indefinidas Y esas cositas Esto que estoy haciendo yo Lo podéis hacer todos Teniendo claro Lo que llevamos hablando Tantísimo tiempo Las directrices Del bonsai Teniendo claro Los conceptos De cómo alambran Y poco más Este trabajo Que estoy haciendo yo Lo puede hacer cualquiera Y es un trabajo ya De una De unos matices Más profesionales Mucho más profesionales Que lo que hacemos normalmente Bueno pues cualquier persona Que tenga clarito Las directrices Y que tenga clarita El alambrado Podría estar haciendo Este mismo trabajo A este mismo nivel Y ya os digo Que esto lo he hecho yo En Japón Para clientes japoneses De pago Gente que paga Porque su bonsai Sea bien trabajado Así que podéis ser Todos súper profesionales Sobre todo Si no me hacéis La competencia a mí Si me vais a la competencia Entonces no Entonces esto solo Lo puedo hacer Ya queda poco Ya queda poco Ya queda poco Tú tienes prisa Porque yo no Bueno Yo tengo muchas cosas que hacer Entre ellas Las cajitas Si has comprado algo Este fin de semana Y tengo que regar Que hace mucho viento Y es viento además secante Pero este trabajo Se merece Su tiempo Tengo varios De estos trabajitos Esta semana El próximo por cierto Es un sonar en cascada Y además Tengo que decir ya Que esta semana Seguramente no La semana que viene Empiezo Con los bonsais cronos Empiezo Por los sonares En colador Los Itoigawa Creo que no los voy a grabar En vídeo Pero los sonares Si Los sonares Tengo que hacer Yo que sé Un ciento ahí Sabéis lo que va a pasar Y os lo digo Esto puede sonar muy pretencioso Pero no tiene nada De pretencioso Es porque Llevo ya muchos años Y sus conozco Y sus veo de venir Sabéis lo que va a pasar Que va a haber mucha gente Que no se metiera en cronos Porque No digo los que no podíais Porque estábamos con la crisis Y que os seguimos estando Que estábamos con la crisis Y mira A mi me vino mal Y no pude en ese momento Que me parece Lógico Y perfectamente normal Incluso habiendo tenido Opción de pago a plazo Sin interés Y toda la historia Ahora lo que va a pasar Que voy a empezar A sacar los Cronos sonares Vais a empezar A ver Cómo están los cronos sonares Un año y pico más tarde Y ahora vais a empezar A mandarme correo electrónico Y dir Oye David Sería posible unirme A Bonsai Cronos Ahora que estáis viendo Cómo van evolucionando Y por eso Hay que confiar Un poco Estas navidades Me pasó una cosa Yo estas navidades Me compro una sudadera Y un reloj Y un reloj de 89 euros No un reloj gasto No no Un reloj Yo soy muy de Lotus Aunque ahora mismo lleve Un fósil Asiático Vamos a llamarlo asiático Pero me gustan mucho Los Lotus deportivos Estos así con Con caja de acero Los anuales Antiguos acordáis De la plaga que hubo En los 90 de los Lotus All Titanium Pues me gustan mucho Los relojes Y Fui una semana A mirar los relojes Y otra semana Yo voy a un outlet Mi reloj de 89 euros Costaba 150 Vamos 149 Para no mentir Y estuve mirando uno Y otra semana Y otra semana Y otra semana Bueno Pues llego una semana Que digo yo Mira Me lo compro Porque ya está bien De la mere escaparate Me lo voy a regalar Bueno Fui Y tú dirás Y no estaba el reloj Pues si que estaba Si que estaba el reloj Había un muchacho allí Probándose 500 relojes Yo por supuesto Estaba esperando Que el muchacho terminara Y que reloj se llevó Justo el que llevaba viendo yo Por lo menos 3-4 semanas En mi cara Su entierro será este miércoles No, no De verdad En mi cara ¿Por qué? Por no haberme decidido antes Y se lo dije a la muchacha Digo Dios Venía por el mismo Me dice Es que llevas viéndolo ya No sé cuánto tiempo Digo ya Es que no me decidía Y me decidió justo hoy Que se lo ha llevado este muchacho En mi cara Pues si Pues las cosas Hay que pensárselas menos Y hacer un poco más el loco Eso lo pasa a mi mujer también Con las rebajas Con las ofertas Ay Voy a ver si me lo compro Voy a decir Me lo compro Me voy a comprar Ya está Yo como observaréis Por mi vestimenta Soy de comprarme poca ropa Tengo ropa Y me pongo la misma siempre Bueno Pues vamos a ver Voy a dar este trabajo Ya por finalizado Bajo mi punto de vista Está todo lo perfectito Que puede estar un olmo No te puede hacer las masas de verde Tan Tan bestias Como las de un juní Pero a lo mejor Que le dejas la masa de verde perfecta Tiene hojitas Y esas hojitas Son las que te dan Esta forma El ápice Está mucho mejor Y lo bueno que tiene Es que ahora la brotación La va a hacer Pues Con su forma correcta Ahora Es responsabilidad De su propietario O propietaria Pinzarlo 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 Y mantener el diseño Perfecto ¿Veis? Faltan zonas Aquí falta un poquito de verde Esto tiene que tener Bastante más continuidad Y aunque esto al final Se acabe haciendo Una pelota verde Pero lo importante Es que la ramificación Sea correcta Y perfecta Mira ¿Ves? Y visto desde arriba La vista cenital famosa Es perfectamente triangular ¿Ves? Pues eso Y ahora como dije Voy a Espérate primero Voy a limpiar un poco El sustrato Aunque no le vaya a poner El musguito Como si fuera a ponerlo Pero Importante la Higiene Aunque sea visual Esto si es verdad Que no le afecta en nada El que tenga Ojarasca seca Y eso Si es una cosa así leve Se va a acabar descomponiendo Y te puede servir hasta de abono Si tiene muchas Así puede dar lugar a hongos A una mala transfiración O lo que sea Bueno pues ahora Lo que voy a hacer ya Es limpiar esta maceta Y dar el vídeo por finalizado ¿Quién eres tú? Que te estoy viendo por aquí No tú Está un poquillo así para arriba Mejor ¿Qué voy a utilizar Para limpiar esta maceta? Puedo utilizar aceite de camellia Si simplemente quiero Hidratarla Y darle brillo Pero como esta maceta No sé el tiempo que lleva así Le voy a dar una cera de muebles De la marca Ceraleje No Supongo que se le es ceraleño La cera del restaurador Ceraleja neutra Vale ¿Ves? Hecha en Italia O sea, será ceraleño Pues mirad Es una crema Que no tiene No tiene color Es como una vaselina Pero más densa Huele delicioso Huele para comérselo Y la podéis encontrar Mira, en mi apartado de Amazon Sé que soy muy pesado Pero es que para eso está ahí Para eso lo pongo Pues en mi apartado de Amazon Tenéis Todos los productos Que yo compro en Amazon Que son muchos Soy muy amazonero Amazoniense De la Amazonia Pues ahí lo tenéis Ahí tenéis Esta Tengo esta Que es la incolora Tengo otra Que es la color caoba Que le da una tonelidad rojiza A macetas Sin esmaltar Esta la utilizo Para las macetas esmaltadas Evidentemente Bueno, y para sin esmaltar Si no quiero darle Ninguna tonalidad Pues la caoba la tengo Para darle un tono Un poco más rojizo A macetas sin esmaltar Y la nogal La tengo para oscurecer Macetas sin esmaltar ¿Que la quiero un poquito Más oscura? Pues cera de mueble Que es color nogal Y ya está Que no le quiero dar Ninguna tonalidad Simplemente limpiarla Y ponerla mona Pues cera de mueble Incolora Que es esta Y que la quiero poner Un poco más rojiza Pues cera de mueble Color caoba Y mano de santo Oigan Aparte esto dura Siglos Es una maravilla Es una maravilla En realidad Mirad Vais a escuchar O vais a ver Gente que utiliza Nivea Gente que utiliza Aceite Johnson Gente que utiliza Lo que sea Cualquier producto Graso O aceitoso Te sirve Es decir Puedes coger Y hacer esto Con aceite de oliva Aceite de girasol No utiliza aceite del motor Nada más que por elegancia Pero cualquier aceite Cualquier hidratante Cualquier lubricante Te sirve Si lo que se trata Es de De proteger la maceta Lo bueno de hacer esto Ahora mismo Esta maceta estaba muy limpia Enhorabuena Aparte me gusta mucho Porque es un esmalte Muy degradado No es un esmalte brilloso De estos Que te Tienes que poner La gafa de sol Pues Oye Si estás viendo Si tu persona Que has vendido Este árbol Me estás viendo De verdad Un 10 para ti Te lo juro Encantado Mira que el árbol No es mío Y me da coraje Pero encantado En este árbol El trabajo Es estupendo La adhesión A la roca Es maravillosa El diseño Es genial La maceta Está perfecta Todos los detalles Muy cuidados Muy cuidados Me encanta De verdad Que alegría Que alegría Ver cositas así Que se vayan viendo Cositas así En España Claro Aparte Sé donde se ha comprado Este árbol Sé lo que ha costado Y de verdad Merece muchísimo 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 La pena Enhorabuena A la persona Que se ha hecho Con este árbol Y de verdad Mi más sincera Enhorabuena A la persona También que lo ha vendido Porque que alegría Ver estas calidades Este Esta atención A los detalles Esto supongo Que tenía aquí Una pegatina Con el precio O algo Y de verdad Al vendedor Enhorabuena A la compradora Enhorabuena Y muchísimas gracias Por contar conmigo Para poner este árbol Todo guapo En verdad Muchísimas gracias También a todos Los que estáis viendo Este vídeo Que habéis llegado Hasta el final Que habéis tragado Todas mis paridas Y mis tonteridas Muchísimas gracias Por estar ahí Por vuestro apoyo Por vuestro todo Un abrazo Y echamos el telón Con patitos Y hasta el próximo vídeo Y echamos el telón Y echamos el telón Yauf need